Mejores palabras para atraer la atención del público online. Y impulsar tu negocio. El contenido puede ser el rey, pero un título bien escrito puede ser la joya de la corona de su marketing digital. Ya sea que esté publicando estadísticas de la industria en su propio sitio web o sala de redacción o utilizando sus propios medios para generar tráfico en las redes sociales, sus palabras son importantes. Aunque no es aconsejable convertir tu blog en un lugar loco lleno de palabras clave, algunas palabras tienen un historial de grandes beneficios de marketing de contenido. Esta infografía de sorte stack comparte palabras que funcionan bien en plataformas con como Twitter y Facebook, así como palabras que generan clics en los titulares de los blogs. Comparte esto. Publicaciones en el blog, AXS, Sorprendente, Ciencia, Historia. Twitter, Gratis, Ayuda, RedWeb. Facebook, cualquier publicación que ofrezca descuentos u ofertas. Y sea que proben más fácil para ellas. Las tratadas de hacer lasк 41 días se acompe excluden mayores que muchísimas gracias a?.. Facebook, Ciencia, Salud Company, Matirti, Jorgen à este 후…